Poco se puede pedir más, ¿no? Entrar, meter el gol de la victoria, pero la verdad que muy feliz, sobre todo por mis compañeros, por la afición, que de verdad se lo merecen. La verdad que creo que ha sido un robo, he visto a Fulgi que estaba solo para centrar y la verdad que lo ha puesto espectacular y he rematado con todo lo que podía. Bueno, hay que seguir trabajando, mañana hay otro entreno y el fin de otro partido que hay que sacar los tres puntos para salir cuanto antes de esta situación. La verdad que es impresionante, ¿no? Como te decía, se lo merece el equipo, pero también sobre todo la afición, que allí donde vamos no falla nunca.